Yo creo que es donde entra también a jugar una cosa esencial en esto y es el amor propio, güepucha. O sea, de palabras está muy trilla. A mí me estresa porque yo ya sé tantas cosas, yo ya no sé ni qué significa. ¿Sabes yo cómo lo he empezado a ver últimamente? Como si fuera un personaje externo a mí, como si fuera una mamá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es súper exigente en ciertas cosas y es como hágale, mija, o sea, que usted puede, porque nos fue mal en esto, podíamos hacerlo mejor. Entonces está como ese empujoncito que yo necesito de mí misma, no lo necesito de nadie más, pero también está mucha autocompasión. Es como, vení, oye, estamos hinchadas. Para nada, estamos hinchadas, no para nada. Vení, nos hicieron la vuelta, caí más durísimo. Se lo pierde. Pues, o sea, todo lo que te diría tu mejor amiga. Lo que le diría uno a su mejor amiga, uno se lo dice a todo el mundo menos a uno mismo. Yo digo que ese es el amor propio. Por eso yo lo desligué un poquito, por eso, porque hay veces uno mismo es muy difícil que no se nos vuelva un enredo, pero si tú lo sacas y lo ves siempre desde una mirada externa, como si fueras a dar un consejo, ahí está. Me encantó. Esa siempre es la voz del amor propio, la que fueras a darle a tu mejor amiga.